Ok baby, dale duro, llegó tu papá mami Una noche más, se preparó con sus amigas y subió una foto a insta esperando el like Tira directo a ver quien cae para buscarla en su email, ya le da igual Sabe que es cutie cuando quiere, le sale bien lo de tu tía, ella no es normal, ella no es normal Y quiere todo, tranquilo, ese es un modo, no quiere saber de novios, de noche se vuelve un demonio Y quiere todo, tranquilo, ese es un modo, no quiere saber de novios, de noche se vuelve un demonio Le gusta bien duro, 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 le gusta bien duro, duro, duro por el culo Le gusta bien duro, 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 le gusta bien duro, duro, duro por el culo Llegó tu papá, oíste Una noche más, se preparó con sus amigas y subió una foto a insta esperando el like Tira directo a ver quien cae para buscarla en su email, ya le da igual Sabe que es cutie cuando quiere, le sale bien lo de tu tía, ella no es normal, ella no es normal Y quiere todo, tranquilo, ese es un modo, no quiere saber de novios, de noche se vuelve un demonio Y quiere todo, tranquilo, ese es un modo, no quiere saber de novios, de noche se vuelve un demonio Le gusta bien duro, 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 le gusta bien duro, duro, duro por el culo Le gusta bien duro, 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 le gusta bien duro, 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 duro por el culo No te quedes mami, ok baby, llegó tu papá, oíste Dale duro, tacos, music